Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar sobre el arte y la salud mental. Las creaciones artísticas son poderosas formas de comunicación y han sido utilizadas para transmitir las ideas, sentimientos, sueños, aspiraciones e historia colectiva de los seres humanos. El arte conecta al ser humano como su tendencia a organizar los pensamientos, sentimientos y percepción del mundo. Es también un medio de reparación, rehabilitación y transformación. Ha sido empleado para la restauración del bienestar físico, psicológico y espiritual, fortaleciendo el crecimiento, la autoexpresión, transformación y bienestar personal. Al realizar alguna forma de arte se puede aliviar el estrés y la ansiedad, ya que dichas prácticas facilitan una respuesta fisiológica de relajación, reduciendo y modificando estados de alteración emocional. Hacer arte en cualquiera de sus manifestaciones contribuye significativamente al bienestar psicológico. El arte es un motor de cambio en la sociedad y las personas que lo conforman.